Los injectores es el lugar donde se funde el material. El material es plástico. La secuencia va inyectando esta clutinante hasta que sale una pieza hecha. Se pueden hacer piezas impresas de 20 centímetros, por 20 centímetros diría que es alto. La secuencia va inyectando esta clutinante hasta que sale una pieza hecha.